Los bomberos de la región Ancash pueden atender sólo el 70% de emergencias registradas porque la mayoría de sus vehículos están fuera de servicio. Además, tienen equipos con 15 años de antigüedad que deben ser renovados y por si fuera poco, carecen de uniformes adecuados. Esta situación fue revelada por el vicecomandante departamental de Ancash de los bomberos, William Dulanto Mujica. Bueno, en realidad la situación es bien preocupante porque tenemos unidades fuera de servicio, algunas unidades y tenemos equipos ya con más de 15 años de antigüedad que ya no cumplen el equipamiento y la seguridad para los bomberos que puedan atender las emergencias. ¿Hay un pedido de uniformes también? Sí, estamos haciéndole un pedido de uniformes aquí en la plataforma que procede al alcalde como presidente e igual su compromiso de él, que antes de que asuma la alcaldía, cuando ya fue alcalde electo, tuvimos una reunión previa y su ofrecimiento fue ayudarnos a equipar al Corpo de Bomberos. Dulanto Mujica añadió que debido al crecimiento poblacional en Chimbote y Nuevo Chimbote, es necesario abrir nuevas compañías de bomberos. Claro, en realidad ya Chimbote, Nuevo Chimbote, debería tener más compañías como en Santa, Cosco, Nuevo Chimbote, San Pedro y Zamanco, por ejemplo, Zamanco, Nepeña. Si los bomberos no reciben ayuda del gobierno nacional o local, en cualquier momento podrían quedar fuera de servicio y no podrían atender más emergencias, que no son solo incendios, sino también accidentes de tránsito.